Me llamo Miquel Feliu, tengo 18 años y vivo al lado de Barcelona, en San Cugat del Vallés. Estoy estudiando Derecho y Global Governance. Me encanta jugar al fútbol, me encanta viajar, me encanta ir en bici, cualquier deporte me flipa. Y estar con los amigos, pasar tiempo con ellos, con la familia... Disfruto mucho de la vida, casi con cualquier cosa me haces disfrutar. El Camino de Santiago. Yo siempre había sido un chico muy sano y normalmente no había tenido problemas. Yo no había roto un hueso en mi vida, yo no había pisado un hospital hasta que lo pisé ya para quedarme. Me empezó a doler la espalda, me empezó a doler el pecho, me dolía cada vez más el pie y ya se veía que, no sé, era una tos muy rara, de repente me ponía a toser. Y al final, un día empecé a notar mucho dolor en el pecho, mucho dolor en el hombro, entonces empecé a tener mucha tos, pero una tos incontrolable, que no podía dejar de toser. Y al llegar a casa esa noche, me puse el termómetro y estaba a 40 de fiebre. Toda la noche tosiendo, no dormía en toda la noche y al despertarme lo primero que hice fue ir al grifo y empezar a toser sangre. Y entonces ahí ya sí que veíamos que algo pasaba, mi hermana, que es estudiante de medicina, me oscultó, me dijo, tienes un pulmón que no funciona, que no se te oye. Y llamó a mi madre, que estaban fuera y al final me ingresaron en el hospital. Pero es que fue de un día para el otro, pasas de ser un chico normal, que entré caminando al hospital a estar enfermo y muy enfermo. Cuando llevo uno o dos días en el hospital, ya me dicen que hay unas masas un poco raras. Yo ya empiezo a intuir que no es una tontería, que no será dormir una noche en el hospital. Y yo hablaba con mis amigos y les decía, seguro que es un cáncer, ellos decían que no, que no, que no sé qué. Y les decía, ya veréis, me voy a quedar calvo pronto, no sé qué. Y al final, pues llega el día que me dan el diagnóstico y entonces llega el médico, yo me acuerdo, salía de la ducha y me lo explicó. Me dijo que tenía un sarcoma de wing, que es una potencial inmortal forma de cáncer y que sería un camino largo, pero que podía ir bien. Y mi madre me preguntó qué sentía en ese momento. Y le dije que estaba contento porque el cáncer ya lo tenía de antes y que ahora ya sabíamos qué cáncer era y ya podíamos ponernos al ataque y empezar a devolverle los golpes al cáncer. Por días después empezamos la quimio y empezamos a defendernos de verdad. Como bien dice la frase de Piratas del Caribe, el problema no es el problema en sí, el problema es tu actitud frente al problema. Muchas veces los problemas gordos realmente no podemos hacer nada para cambiarlos. Yo no puedo cambiar el hecho de que tenga cáncer. Lo único que puedo cambiar en todo este proceso es mi actitud, es lo único que de mí depende. Yo tengo dos opciones aquí, tomármelo con mala actitud o con buena actitud. Y realmente me cuesta lo mismo porque es una decisión. ¿Está todo el día despotricando de que la vida, que qué mala suerte que he tenido, que qué injusto, porque a mí sí y a otros no? Y entonces amargarme y llorar y ahogarme en un vaso de agua. O pensar, ostras, pues lo tengo, no puedo hacer nada para cambiarlo, pues al menos no voy a dejar que una cosa así me gane porque no le voy a dar la victoria al cáncer. Entonces yo creo que lo importante es mirarle a la cara, sonreírle y decir, voy a seguir luchando y pasándomelo bien mientras lucho. Que es la mejor manera de decirle, estás aquí pero como si no estuvieras. Yo lucho cada día, en las quimios me mato por eliminar el problema. Ya estoy haciendo todo lo que puedo hacer, pues al menos voy a ser feliz, voy a ser felices a los demás y a mis amigos, a mi familia y voy a intentar vivir la vida lo mejor que pueda. Él a veces dice que el sufrimiento nos hace mejores personas y yo creo que sí, lo he visto en él y lo he visto en mi familia y en la gente que nos rodea también. Hemos sido a mejor gracias a él. Posibilidades. Por supuesto que nos está enseñando a mí y a todos sus colegas o la gente que nos rodea mucho, yo qué sé, haces un comentario y ¡pam! te suelta algo que es justo lo que necesitabas oír. La gente dice, ostras, ahora estamos en un momento malo, hay que esperar a que acabe la tormenta para ser felices. Yo siempre digo que hay que aprender a bailar bajo la lluvia, bueno no lo digo yo, pero es buenísima esta frase. Cómo sobrepasa el dolor y no solo sin quejarse, sino con alegría, sonriendo. Siempre con los amigos decimos que él nos da una paliza en todos los sentidos y ayuda mucho, es un ejemplo, te ayuda en todo, todo lo que te pasa puedes de alguna manera aplicarlo. Hemos venido a ser felices a la tierra, no nos distraigamos, el objetivo siempre va a ser el cielo, pero es que la tierra es tan bestia, es que podemos disfrutar tanto y hacer tanto bien. La vía ya nos pone palos en las ruedas y que no hace falta que nosotros nos los pongamos a nosotros mismos, que hay cosas que son tonterías, que un chico te diga que no le gustas o que una foto en Instagram no llegue a los likes que querías o cualquier cosa de estas, al final son cosas que no tienen tanta importancia, que hay que relativizar un poco. Si dejamos que estas cosas pequeñas nos neutralicen y nos pongan de mal humor, al final perdemos un poco lo que es nuestra esencia y al final yo creo que una persona vale mucho como para que una cosa así le tire tanto para abajo. Aunque este cáncer no sea algo con lo que disfrute, hoy en día no imagino a Miquel Feliu sin un cáncer, porque me ha enseñado muchísimas cosas que ahora veo súper necesarias en mi vida. Sobre todo me ha enseñado que hay que amar a todo el mundo. Un tío que reza mucho pero que no ama a todo el mundo es alguien que no se lo cree. Yo creo que lo bonito es cuando amamos a los que más nos cuesta amar y cuidamos a todo el mundo y tratamos a todo el mundo súper bien. Mi hermano es un niño feliz, un niño muy alegre. Siempre está pendiente del que tiene al lado, de hacerle reír sobre todo. Y bueno, es como un payaso viviente. La sonrisa tiene un poder incalculable, yo te diría. ¿Cuánto bien le podemos hacer a una persona cuando le sonreímos por la calle? Que es que a veces tenemos al vecino al lado y lo está pasando mal y no sabemos nada de su vida. Y digo, ostras, ¿qué nos costaría preguntarle? Y comparar diez minutos, sonreírle, preguntarle qué tal está, cómo se encuentra. Y que te explicara un poco, aunque te explicara lo mismo cada día. Ya la podrías hacer feliz. Y entonces, si con tan poco podemos hacer feliz a la gente, ostras, y la sonrisa se contagia. Yo a veces le digo, Miki, no te preocupes, si un día estás mal, puedes estar mal. No hace falta que siempre estés dando ejemplo, no hace falta que siempre estés contento. Si un día estás enfadado, o triste, o preocupado por tu enfermedad, pues despotrica, ¿no? O quéjate. Yo al principio pensaba si hacía comedia, ¿no? Me preocupaba que él no pudiera expresar lo que realmente sentía, pero ahora ya veo que no hace comedia y que es como es y que lo que transmite es lo que transmite. Alegría, felicidad, risas y esperanza y buen humor, ¿no? Y ejemplo de fortaleza y de superación. Físicamente yo soy el que más sufro en esta enfermedad, pero que psicológicamente para ellos también es duro pues ver a tu hijo, ver a tu hermano, ver a tu sobrino o a tu primo sufrir, porque al final yo cuando estoy haciendo quimio estoy tirado en la cama y tampoco hago la mejor cara del mundo. Y ellos aparecer con una sonrisa, explicarte tu día, preguntarte si necesitas algo, si quieres algo, pese a que te estén viendo mal, venir cuando estás vomitando y tocarte la espalda, acariciarte, esperar a que acabes, hacerte compañía. Pues no sé, eso al final es súper bonito y yo creo que la familia es algo que tenemos mucha suerte de tenerla, que hay que potenciar la familia y dar gracias de tener las familias que tenemos. Y al final yo creo que una persona enferma es una oportunidad para ser más buenos y al final un mundo en donde nos quitamos a la gente que lo pasa mal y nos quitamos de encima al dolor pues porque creemos que la gente que enferma pues es inútil y improductiva, es un mundo que nos vuelve egoístas y que nos enfría en nosotros mismos y enfría nuestro corazón. Siempre me he preguntado por qué Dios consiente el dolor y por qué no con un chasquido lo soluciona todo porque al final para mí sería lo más fácil. Yo, pese a que soy feliz con esto, yo no haría ni una quimio más si por mí dependiera, obviamente. Ni yo me curaría mañana mismo si lo pudiera firmar. Pero al final yo creo que Dios no planea el mal en sí, pero sí que saca cosas maravillosas del mal y del dolor y en la primera persona que he visto cosas espectaculares es en mí, gracias a esta enfermedad, que ya dices, guau, quizá hasta todo este sufrimiento, todo este dolor cobra sentido solo por las cosas buenas que pasan, ¿no? Bueno, yo al final siempre digo que Jesús pues sufre conmigo las quimios, que entra en la sala conmigo y se engancha él un cable con la quimio y yo llevo un cable y él el otro. Y al final meto la mano en el bolsillo, que siempre me gusta llevar la cruz cuando estoy haciendo quimio y él simple roce de mi mano con la cruz y ya me reconforta y pienso que estoy unido en el dolor de Cristo y que eso al final es lo que me llevará al cielo. Se nota a veces es que hasta físicamente que estás mal y dices, mira Jesús, hoy no puedo más, pues porque soy un hombre, soy muy poca cosa, aceptas tu pequeñez y le dices, hoy necesito que te encargues tú y te empiezas a encontrar un poco mejor. Y dices, esto es una locura, esto si lo explicas la gente dice, este tío está loco. Pero después lo vives y dices, ostras, qué bonito, ¿no? Que estar destrozado un día y decirle, ya no puedo más y empezarte a encontrar mejor es espectacular. Pese a estar enfermo y que cada cuatro semanas una no puedo hacer nada más que no sea luchar por mi vida, que ya es mucho, me di cuenta que las otras tres semanas hay que aprovecharlas y hay que vivirlas. Si creo que me voy a curar y creo que me puedo curar, tengo que intentar vivir una vida que sea productiva y que para un futuro me sirva. Y ahora mismo estoy haciendo clases en la universidad y mi enfermedad, pues también es la que dirige mi vida. Pues si va peor, pues obviamente algún día quizá tengo que dejar la universidad y quién sabe. Pero al final, siempre que pueda, intentar vivir la vida lo más normal posible y no caer un poco en el victimismo de, bueno, es que estoy enfermo y ya no hace falta que haga nada más. Porque entonces, si llego dentro de cuatro años, tres años, dos años y me curo, diré, ¡Ostras! Todo este tiempo me he pasado tirado en la cama cuando podría haber hecho tantas cosas, cuando podría haber sacado tanto provecho. Estoy sacando el carnet de coche. Yo me estoy sacando el carnet de coche porque quiero y creo que voy a vivir muchos años. Y yo, a los que estáis enfermos y estáis pasando por momentos malos y ahora en vuestra vida todo parece negro, muy, muy oscuro y como que no veis al final, os diría que sois un arma. O sea, podéis hacer un bien a la gente que os envuelve, un bien a vosotros mismos. Si intentáis tomaros esto con buen humor y con buena actitud, poder hacer feliz a los demás, pues qué cosa más grande hay. Y tú, con el dolor, tienes la posibilidad de hacer feliz a la gente y gracias a tu dolor y a tu testimonio de que te lo tomas bien, de que eres capaz de vivir una vida que valga la pena, puedes hacerles tanto bien y puedes ayudarles tantos y ya no solo por ellos, también por ti. Sal de casa, ves con la gente que quieras, haz lo que te gusta hacer, pues si quieres ir a la playa, ves a la playa, si quieres subir una montaña, sube a una montaña, márcate objetivos y al final eso es lo que te hará tener ganas de vivir, de despertarte cada día y de decir, ostras, pese a estar sufriendo, mi vida vale la pena y es una vida que a muchos ya les gustaría vivir. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos, no dudes en compartirlo con todas las personas que conozcas. Producimos esta serie gracias a las donaciones de nuestros espectadores. Ayúdanos a producir más capítulos y provoquemos juntos un gran contagio de esperanza. ¡Gracias!